Este programa es presentado por Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Gracias amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí en compañía de Eric Vergara, analista político en seguridad nacional estadounidense. Nos decía que existe la posibilidad, de acuerdo a las fuentes que maneja, sobre una gran probabilidad de que existe una posible intervención militar de parte de los Estados Unidos. Pero para esto ya creo que el presidente o quien ocupa la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, está al tanto. Él dijo algo con respecto al miedo que existe en Miraflores de la posición de los Estados Unidos. Veamos a continuación las palabras de Nicolás Maduro. Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela, manda al pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la constituyente, SIVA. Se lo decimos en inglés. Justo duro, el presidente, sí. Mr. Emperador, del Estado. Mr. Vasallo, John Manny Santos, en Venezuela. ¡Guh! 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 ¿Entendiste algo de lo que dijo Nicolás Maduro? Eso es un imbécil de hidrocefalia y una falta de respeto a la humanidad. Y me refiero a esto porque lo de Versón es triste y el silencio de la comunidad internacional ante este tipo de hombres, este tipo de abusos y asesinatos, ha sido una cosa que debe espantar la conciencia humana. Ya vimos los votos de los 20 países que se obtuvieron de votar en la OEA a favor del pueblo venezolano, que sinceramente el que más me asombró fue República Dominicana. Sí, creo que a todos nos asombró. Eric, en función de lo que tú estabas hablando, si tú dices que hay posibilidades y tú tienes información a nivel de inteligencia de que exista una intervención, ¿cómo se evalúa esto sobre todo tomando en cuenta lo que tú estás diciendo? Es decir, si de verdad hay esta cantidad de armamentos, si de verdad hay tantas células involucradas de regímenes tan maléficos como el que estamos hablando, Esbolá, los paramilitares, es decir, aquí nadie es hueso sano, el narcotráfico, en fin, estamos hablando de un nido de delincuentes. ¿Cómo manejar esta situación para que no nos caiga, la comparación quiero que la entiendas en su justa dimensión, no lo que pasó en Medio Oriente porque allí hay un tema religioso y cultural, pero si yo intervengo, hago algo de facto, después queda un desastre, una inestabilidad total y quizás a veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Cómo han evaluado esto, Eric? Mira, aunque la operación de Irak no fue exitosa en muchos planos, se va a tener que implementar algo parecido a lo de Irak, porque a la vez que viene la intervención militar, lo primero que hace es que se mandan unidades de ahí, de asuntos civiles, se establece un gobierno intermediario y ahí es donde el Departamento de Estado, al igual que hicimos en Irak, empieza a trabajar no solo con líderes de Venezuela, que son de la oposición, sino con líderes también del exilio para implementar un gobierno temporario y tener elecciones libres. Porque ya sabemos ya que el judicial completo de Venezuela está completamente destruido. Ahí no hay balance de los poderes ni de cheques de balance. Y ahí es donde entra el Departamento de Estado y ahí es donde entra también, incluso hasta una participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que puede ayudar a los venezolanos a restablecer una constitución más fuerte. Y entonces, esto lo he visto yo en operaciones militares, se mandan unidades expansivas de asuntos civiles que tienen aspectos judiciales, aspectos de leyes y derechos, y entonces a la vez que se estabiliza el territorio venezolano, que eso lo hacemos en 72 horas, señores, este hombre es un imbécil. ¿72 horas bajas? En 72 horas nosotros ya tenemos a Venezuela controlada, tácticamente, estratégicamente, con control de su gobierno, ¿ok? Y entonces empezamos a, con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y unidades de asuntos civiles, comenzamos a implementar control de los gobiernos locales y a implementar y a meter líderes. ¿Con colectivos sueltos y todos esos armados que andan por ahí disparando a diez y tres? Sí, pero estos colectivos sueltos, ¿qué tiempo tú crees que van a estar sueltos cuando metemos invasión militar en Venezuela? Porque van a estar las tropas terrestres como Infantería y los Rangers que van a proveer operaciones de estabilidad a estos grupos y a estos colectivos. Y entonces las operaciones especiales son las que van a dar los puntos claves de las unidades militares más elitas que pueda tener Venezuela, al igual que los puntos donde hay armamento y la Fuerza Especial aseguren estos puntos para que terroristas no se apodoren de eso. Señores, esto se ha convertido en un territorio franco para grupos radicales desde narcotráfico hasta terroristas, entrar a Venezuela y aprovecharse de esta estabilización interna. Ahora, ya, nos tenemos que ir y para cerrar, tú hablas de una posibilidad, esto es una posibilidad, así como pueden haber N cantidad de posibilidades. Las personas que te pueden estar viendo ahorita, sobre todo venezolanos, dicen, ¿de verdad esto habrá una factibilidad de un porcentaje alto? Porque muchas veces lo han pedido, pero allí quedan. Y siempre se ha manejado más el tema diplomático. Y mira todos los años que se tiene a nivel del tema diplomático. ¿Hay algo realmente que sea factible de lo que tú estás diciendo? Sí, claro que sí. Mira, yo no voy a andar en más sensibilidades ni a ocultar información. Las declaraciones de Pompeo... Pompeo hablaba de una transición democrática. Él no hablaba de una intervención militar. Yo sé que muchas personas en el ambiente político y en la sensibilidad política del mundo en que vivimos van a preferir una transición democrática. Pero el problema es que esa transición no puede suceder sin elementos militares estadounidenses en la tierra. Tienen que haber elementos militares para poder tomar control de todos estos almacenes de armamentos. ¿Me entiendes? O sea, aunque Maduro llegue a un tipo de arreglo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con coordinación de otros países en el cono sur, le otorguen un asilo político en el país que él quiera a través de influencias diplomáticas de los Estados Unidos, ¿qué pasa con esos armamentos? ¿No los podemos dejar sueltos en Venezuela con colectivos sueltos, con elementos terroristas que sabemos que están entrando en Venezuela? ¿No? Eso no puede suceder. Aunque sea una transición política, involucra intervención militar. Eric, como siempre, muchísimas gracias. Esto va a traerte la que cortar. Pero no van a saber ustedes. Esto se va a comentar muchas veces. E incluso esperamos los comentarios de ustedes a través de las redes sociales en relación a lo que ha dicho nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Eric Vergara. Él es analista en Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se nos fue este bloque. Este bloque. No se aparten. Venimos con mucha más información y una entrevista muy interesante que no se pueden perder a continuación. Ya venimos. Les estamos presentando.